Cancún no es una casualidad que consiga estos seis galardones. Desde que iniciamos esta administración, tomamos el apoyo del gobernador Roberto Borges, de la secretaria Claudia Ruiz Maciu, del presidente Peña Nieto, y juntos en coordinación con hoteleros y empresarios, es como hemos conseguido recertificaciones de tres playas y la certificación de tres playas nuevas. Eso pone a Cancún como líder absoluto en banderas azules. Y es una garantía más de que Cancún está a la vanguardia en cuanto a la garantía y la calidad de todos los servicios que se otorgan en este destino turístico.